Hablando sobre ejecutar con perfección en tu negocio. Este es un libro de Gary Harpest y habla de seis estrategias para ejecutar con perfección. ¿Por qué es tan importante ejecutar con perfección? Bien sencillo, las grandes empresas tienen una ejecución perfecta. ¿A qué me refiero? Cometen una menor cantidad de errores. Tú sabes, por ejemplo, en los cursos de administración existe algo que se llama Six Sigma, que es la metodología en la cual tú cometes un error por cada millón de veces ejecutadas. ¿Qué significa eso? Que vas a perder menos recursos. ¿Quieres tener un negocio más grande? Bueno, entonces necesitas aprender a mejorar tu ejecución, a perfeccionar cada vez tu ejecución y cometer menos errores. Ese es el trabajo de un administrador, por ejemplo, y es el trabajo que deberíamos hacer en nuestra vida con todos los recursos que tenemos. ¿Cómo cometemos menos errores para que cada acción que ejecutemos tenga un impacto mayor? Bien sencillo, ¿quieres vender más? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres que tu negocio prospere? Aprende a hacer las cosas de manera más perfecta cada vez. Y las estrategias de hoy te voy a dar seis maneras o seis pasos para que puedas convertirte en un ejecutor con un alto grado de perfección. Bien sencillas. Primero, establecer qué es importante. Estrategia. Establecer cuáles son las cosas que van primero, cuáles van segundo. Sí, establecer las prioridades. Por eso mucha gente no tiene éxito porque no sabe hacia dónde va. La segunda estrategia es establecer objetivos. Ahora que ya sabes cuáles son las cosas importantes, qué metas son las que estamos buscando. Sí, qué metas son las que estamos buscando conseguir. Establecer objetivos es el segundo paso. Mucha gente tampoco tiene éxito porque no establece objetivos claros alrededor de lo que está realizando. Entonces, fíjate, necesitas ejecutar con perfección. Y hay mucha gente que hace, 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 pero nunca piensa, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo más efectivo? La pregunta clave que de hecho dice Mark Zuckerberg, que se le hace todo el tiempo, él se pregunta, ¿esta será la actividad más rentable que podría estar haciendo? ¿Esta que estoy haciendo ahora mismo será la actividad más rentable? Si la respuesta es no, se pone a pensar cuál es la actividad, entonces más rentable que podría estar haciendo. Ese es el primer secreto, estrategia. El segundo, objetivos. Ya que tengo claro dónde, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las metas. Tercer paso para ser mucho más estratégico en tu ejecución es alinear los sistemas con los objetivos, alinear el paso a paso que tengo que hacer para llegar hasta allá. Una vez que ya dije, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿A dónde tengo que llegar? Planifico cómo voy a llegar hasta allá. Y el cuarto paso, por supuesto, ejecutar el plan. Después de que ya tengo el objetivo a dónde quiero llegar y el mapa para llegar hasta ahí, empiezo a ejecutar, empiezo a ejecutar, pero coloco prioridades. Si tú ves, como siempre yo menciono, mis pizarrones allá, un pizarrón aquí, un pizarrón allá, este para actividades de mediano plazo, aquel para actividades de largo y mediano plazo, y aquel para actividades inmediatas. Aquel pizarrón de allá tiene tareas y, además de tener tareas, tiene orden, prioridades. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cuál va después? ¿Cuál va después? ¿Cuál va después? Y aquí también, igualmente, ¿cuáles van en orden de prioridades? ¿Para qué? Para poder ejecutar de la manera más organizada posible. Cuando empiezas a tener cosas más importantes que realizar, cuando empiezas a tener proyectos más grandes, te das cuenta que tienes que aprender a ordenarte, tienes que aprender a organizarte para poder ser mucho más efectivo con cada acción que realizas. Y es por eso que antes de ejecutar van estos tres, establecer estrategias, establecer objetivos y establecer sistemas para llegar a esos objetivos. Ya el cuarto es ejecutar el plan. Después de ejecutar el plan, ¿qué más? Si estamos hablando de cómo ejecutar con perfección, vamos a necesitar innovar constantemente, ¿sí? Hacer cosas distintas en la ejecución. Y, por último, tomar distancia y revisar, ¿sí? Tomar distancia y revisar qué se hizo, cómo se hizo, qué errores se cometieron y cómo se puede hacer mucho mejor. Mira, es un ciclo bien sencillo de cómo ejecutar con perfección. Primero digo a dónde quiero llegar, cuáles son las cosas importantes, cómo voy a llegar ahí, ejecuto, hago innovación y analizo. ¿Qué pasó? Yo lo pondría al revés, de hecho, primero analizaría qué pasó y basado en eso hago innovación para volver a colocar estrategias y prioridades, volver a colocar objetivos, volver a alinear mis sistemas, volver a ejecutar, volver a analizar, volver a innovar y regresar una vez más y otra vez y otra vez y otra vez. Si quieres ser una gran empresa, necesitas utilizar estas estrategias. Quien no ejecuta con perfección es un negocito de la esquina, como lo he dicho muchas veces. Solo quien aprende a ejecutar cada vez más y más y más profesional son aquellas personas que llegan a tener grandes, pero grandes empresas. Saludos a toda la gente conectada. Qué gusto saludarlos. Este es el episodio 651 del Club de la Mente. Seguimos avanzando. El reto no se rompe, por supuesto que no. Dale compartir a la publicación para que llegue a más personas. Déjame un comentario para ver si te ha gustado. Tienes que aprender a ejecutar con perfección. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.